Solo me imagino lo que será caminar junto a ti Solo me imagino lo que será ver tu rostro Tal cual es, solo me imagino Solo me imagino Rodeado de tu gloria Rodeado de tu gloria Que sentirá mi corazón Lanzaré en tu presencia O en que tú me quedaré O de pie ante tu gloria O de rodillas yo caeré Cantaré, aleluya O sin el hablar me quedaré Solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino Ese día vendrá Y me encuentre yo De pie frente a Dios Solo me imagino Cuando adorar Será lo que haga Y por la eternidad Solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino Lanzaré en tu presencia O en que tú me quedaré O en que tú me quedaré O de pie ante tu gloria O de rodillas yo caeré Y cantaré, aleluya O sin el hablar me quedaré Solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino Rodeado de tu gloria 戈aré, aleluya Yo sentiré en tu presencia Yo sentaré en tu presencia O en que tú me quedaré O en que tú me quedaré O en que tú me quedaré O de rodillas yo caeré Le cantaré, aleluya O sin el hablar me quedaré Solo me imagino 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 Cuando adorar Será lo que haga Por la eternidad Solo me imagino